De acuerdo niñas, antes de iniciar cualquier actividad física es importante realizar estiramientos Así que necesitaré esto para tener mayor comodidad Estiramos los brazos a su lado Al otro Eso es, muy bien Ay 19, nosotros no nos queremos estirar, nosotros queremos saltar Porque tú nos dijiste que tú sabías parkour Y nosotros queremos hacer parkour Sí, muéstranos tus habilidades Eres un mentiroso, dijiste que entrenaste a Spider-Man Pero no ves que necesitan hacer un movimiento previo, si no se pueden lesionar, esto es muy peligroso Además, ustedes le pidieron permiso a Parce para hacer esta actividad Si les llega a pasar algo, Parce me va a matar No solo Parce, muchas personas me van a matar si les pasa algo a ustedes pequeñas Que sí 19, él sabe porque él nos dio permiso Bueno, si es así, podemos iniciar De una maldita vez Vamos Eso sí es lo que queremos aprender Sí, ya voy de primis Ok, a ver Guau, qué divertido, hacer una media luna y saltar una banca Uy, qué chévere Lo primero que tienen que aprender para hacer parkour Es saber pararse de manos Si dominan eso, pueden dominar cualquier cosa Es muy fácil Solo tomar el pulso Es un poco difícil Solo tienen que buscar un poco el equilibrio Inténtenlo Ay, Dios 19, tú no sabes hacer parkour Yo sí ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás desafiando? Sí, te estoy desafiando Uy Uy Sí Demuéstralo Yo también puedo hacerlo, niña Ambroso ¿Qué puedo hacer? A ver A ver Eso es la carne de pierno Nootta No Es agradable No puede ser Si quieres yo les puedo enseñar ¡Sí! 19, lo primero que tenemos que hacer es agarrar fuerza en los brazos Porque si no tenemos fuerza, no podemos hacer la parada de mano Entonces vamos a hacer 50 repeticiones Mira Se ve muy fácil ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Vamos Ronald Cielos, qué maravilla ¿Qué? Ronald, vamos Vamos Ronald, vamos ¡Dale! ¡Ronald, Ronald! A ver, dale tú Ay, creo que no tengo aire ¡Vamos Isa! ¡Vamos! ¡Párate! ¡No puedes Isa! ¡Vamos! ¡Papina! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡No hagas tanta atención en el juego porque se te puede salir! ¡Oh my God! A ver, ya quiero intentar, ya quiero intentar A ver, ya, a ver Dios mío, ¿qué les da de comer a estas niñas? Son demasiado fuertes ¡Santo! ¡Comer tanto dulce sirve para no! Ahora, me toca, yo quiero, yo quiero, yo quiero Entonces, me dijiste que acomodaba las patas Y luego empujaba No, 19, así ¿Así? No, pero cogiendo esto ¡Ah! ¡Pero con las manos! ¡Ah, de acuerdo! Así ¡Ah! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡19! ¡Te faltan 49! ¡19! ¿Estás bien? ¡9! ¡Niñas! ¡Traigan agua! ¡Agua! ¡19! ¡19! ¿Estás bien? ¡19! ¡19! Antes de continuar con este video Les quiero recomendar algo muy especial Si quieres ser youtuber O si quieres hacer contenido para tus redes sociales O simplemente grabar videos Como este Tienes que descargar Sí o sí Filmora Filmora es un programa Excelente para editar videos Fácil y rápido Y lo mejor es que te da un resultado muy pro Lo mejor es que la nueva actualización De Filmora tiene nuevas características Como el stock de medios Que es una opción Que te permite escoger Entre más de 10 millones De archivos multimedia O como las curvas de velocidad Que te permiten ajustar La velocidad del video Puede ser muy rápido Y además Tiene la opción De poner texto A voz O sea Lo que tú escribas Se escucha Lo mejor de todo Es que tienen Su propio canal de YouTube Con tutoriales Donde te explican Cómo editar En Filmora Si quieres aprender Suscríbete a su canal Así que no olviden Descargar Filmora Les dejo el link En la primera descripción Para que la pruebes La versión Totalmente Gratis Y una vez Puedes aprovechar Si te gusta Descargar la versión Pro Que tiene muchas más Herramientas Ahora sí Continuemos con el video Bueno chicas Ejercitamos brazos Ahora vamos a ejercitar Las piernas Para caer de un salto Tienes que amortiguar Bien la caída O si no Puedes lesionar Tobillos O rodillas Y es en serio Es demasiado serio Miren Así Caen primero Con las puntas Y después Con los talones Ay Qué fácil Sí Es muy fácil Además yo lo hago Desde los cinco años Mira Ah Quieres algo más difícil ¿No? Ponde algo más difícil Yo también puedo A ver A ver Aprende a hacer esto Te está retando Oh my god Ay eso es muy fácil Más bien vamos Y te enseño Algo de verdaderamente épico A que tú no puedes Hacer esto Wow Oh my god Cuánto Cuánto Ay tú cállate Tú tampoco Ay tú no me cállate Oh Mira eso Uno Dos Uno Dos Vamos Vamos Una más Danos Una más Así como eres tan valiente Entonces salta De este puente Ay Pero va a saltar Desde allá ¿Qué? Creo que esto No lo hagas Vale ¿Qué te vas a A la cima? Vale Está muy alto Desde aquí Como rotas ¿Qué tengo yo? Tienes un pie roto Esto No está bien Dale No lo vas a hacer Desde aquí Está muy alto Te vas a la cima En un pie No Lo siento No lo vas a hacer Y atente No lo hagas No es necesario Que lo hagas Niña No 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 Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video ¡Suscríbete!